El presidente Enrique Peña Nieto inició sus actividades desde 2014 en su tierra natal a Tlacomulco, Estado de México, donde encabezó la entrega de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Tlacomulco-Palmillas. El presidente de la República celebró la civilidad y la capacidad de diálogo entre las fuerzas políticas del país para alcanzar los acuerdos que han dado paso a las reformas estructurales que el país necesita para su transformación. Las reformas que se impulsaron el año pasado han sentado una plataforma que posibilitará, insisto, con un trabajo eficaz, con una administración eficiente de lo que el gobierno se propone llevar a cabo, posibilitará traducir estos cambios estructurales en beneficios para toda la población. Dijo que la ampliación de la carretera reactivará la actividad productiva de la región, reducirá tiempos de traslado en beneficio de más de 400 mil personas. Una carretera anhelada, insisto, por muchas décadas y que solo hay un pequeño tramo que falta ampliar de cuatro kilómetros, que cruza precisamente la cabecera municipal de Acambay, que ahí es el único tramo donde esta carretera se reduce nuevamente a dos carriles en solo cuatro kilómetros. Desde aquí y en este espacio, con la presencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le doy instrucciones para que de inmediato y en los próximos siete meses tengamos ampliado y hecho el libramiento que permita contar con una carretera moderna y segura en este tramo que queda pendiente. Acompañaron en este acto al presidente, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, y presidentes municipales de la entidad. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.